Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Queremos que este siglo XXI sea declarado el siglo de la Virgen de la Altagracia, un siglo de un auténtico, verdadero, profundo desarrollo, crecimiento en todos los niveles de esta nuestra pequeña isla, República Dominicana. Un siglo de avance espiritual, de avance en la economía, en el quehacer político, de avance en la educación, en el respeto, en la salud, en el cuido y en la protección de la Madre Tierra. De avance en una distribución equitativa de la riqueza que producimos. De avance en el ejercicio de la justicia, del derecho. De avance en la justicia, la justicia imparcial. Todo aquel que violente la carta magna, la carta sustantiva, que violente la convivencia fraterna con los demás, que pague, que le caiga el peso de la ley. Hermanos, hermanas, trabajemos, trabajemos. Los cristianos somos los primeros en trabajar para que este siglo sea un siglo real y verdaderamente paradigmático. El siglo de la educación, el siglo de la salud, el siglo de la convivencia fraterna, el siglo de la justicia, el siglo de la solidaridad, el siglo de la espiritualidad. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Nosotros, los católicos, queremos conseguir prontamente, prontamente, la adoración perpetua. Esa es la base que queremos poner la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias, capillas de nuestra pequeña isla. Que en cada parroquia de nuestras once diócesis haya adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo es fácil. Una vez que tenemos el regreso, la oración perpetua, recomendamos todos los sábados, todos los sábados a las seis de la mañana, de seis a ocho, se traslada el Santísimo, se pone el Santísimo en el altar mayor, en la parroquia, y allí todos y todas, a dos horas, congresando el cenáculo, los cuatro misterios, y luego concluir con la Santa Eucaristía. Es un momento sublime, es un momento de encuentro. Recomendamos encarecidamente este encuentro del pároco con su felicidad. Todos los sábados, todos los sábados, María es nuestra protectora. Y en las capillas, donde hay una feligresía pequeña, todos los sábados, por supuesto, el cenáculo, y algunos días el círculo completo de la adoración perpetua. Démonos prisa, hermanos y hermanas, celebremos la historia. Nuestro poder, nuestro poder está en la Eucaristía. En este día, celebrando la misa, mientras elevaba al Santísimo el cuerpo de Cristo, pensaba, wow, aquí está todo el poder del universo. Todo el poder de Dios. Todo el poder del universo. Todo el poder de Dios. En una hostia. En una hostia. Ahí está el poder de Dios. En una hostia. Dirán los magnates, los militares, pero ¿dónde está? El poder está en la bomba atómica. El poder está en las armas nucleares, químicas, biológicas. Ahí está el poder. El poder está en los laboratorios. No, el mayor poder del mundo está en la hostia consagrada. Ahí está Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Hoy, sábado, octava de Pascua, tenemos el texto de Juan 10, 34 al 36. Leamos el verso 34. Jesús les respondió en una respuesta a sus enemigos, a los fariseos, a los escribas, al Sanedrín. No está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses, soy. Si llamáis dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Jesús se defiende con autoridad, con elegancia, con altura, con la palabra de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermanos y hermanas, aquí está lo más sagrado de Jesús. Jesús es hijo de Dios. Y claro, hay una diferencia abismal, abismal entre nosotros, entre mi yo soy hijo de Dios, y el yo soy hijo de Dios de Jesús. Jesús es por naturaleza. Mi naturaleza no es divina. Mi naturaleza es humana. Asumida, mi naturaleza humana, asumida por el verbo de Dios, para hacerme partícipe de su ser hijo de Dios. Pero esta verdad, que es la verdad más profunda de Jesús, hermanos y hermanas, también es mi verdad más profunda. Jesús por naturaleza, yo por participación, por adosión, pero es mi verdad más profunda. Y yo soy heredero de Dios. Y yo soy coheredero de Cristo. Y Dios me hace partícipe de su poder. Y Dios me hace partícipe de su alegría. Y Dios me hace partícipe de su bondad. Hermanos y hermanas, aprovechemos el tiempo. Estamos en el tiempo en el cual nace el hombre nuevo. Y aquí podemos darle esta interpretación a la Pascua. Cuando nace un niño, hay una alegría, hay gozo en la familia. Ha nacido un nuevo ser humano. No existía, pero ahora existe. Hay alegría. Entonces, la Pascua, podemos entenderla también, en esta dimensión, digamos, antropológica. Ha nacido un nuevo ser humano. Un ser humano que no ha nacido de deseo de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre. Un ser humano que ha nacido de Dios. Un ser humano que puede decir con propiedad, porque Dios así lo quiere. Yo soy hijo de Dios. Un ser humano que puede decir con propiedad, que puede decir con autoridad, porque así lo quiere Dios, y así lo quiso Dios, llamarnos sus hijos. Como Juan se llena de alegría, de gozo, de entusiasmo, se extasía Juan al decir, mirad, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, y lo somos. Esto no es ficción, no es teoría, somos hijos de Dios. Jesús, por naturaleza. O sea, Jesús dice, ¿por qué ustedes me dicen a mí que yo blasfemo al decir, soy hijo de Dios? Yo he sido consagrado por Dios, enviado por Dios, santificado por el Padre. Soy su hijo, por naturaleza. Hermanos, hermanas, es aquí nuestra esencia, es aquí nuestra verdad. Jesús siempre lo supo conscientemente, conscientemente, nosotros todavía no lo sabemos, conscientemente, lleguemos a esa conciencia, una conciencia que nos la da el Espíritu Santo. Estamos en Pascua, hermanos, hermanas, y de la Pascua nace el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores de una nueva conciencia. De la Pascua nace el hombre que puede decir con autoridad, con convicción, con principio, yo soy hijo de Dios. La mujer que puede decir con autoridad, con convicción, con principio, yo soy hija de Dios. He aquí la iluminación, he aquí el despertar, he aquí el estado de santidad, he aquí el hombre nuevo, he aquí la mujer nueva. El hombre que dice conscientemente, como es consciente de su existencia, el hombre que dice yo existo, es más consciente al decir yo soy hijo de Dios. La mujer que sabe que es consciente de que existe, dice con más convicción y con más conciencia aún, yo soy hija de Dios. Aquí llegamos a la meta, aquí llegamos a la iluminación, aquí llegamos al despertar. Esta es la verdad más profunda del hombre nuevo, de la mujer nueva. Lo ha dicho Jesús, yo soy hijo de Dios. Hermanos, hermanas, esta es la meta, este hombre nuevo nace en este tiempo litúrgico que estamos viviendo, en la Pascua, que María Santísima interceda para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos despierte y podamos decir conscientemente, como conscientemente decimos yo existo, podamos decir conscientemente con Jesús, salvando a la distancia, yo soy hijo de Dios. Jesús por naturaleza, yo por adopción. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adorno. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, dediquemos los minutos que nos quedan a un profundo silencio, a pedirle a Jesús que nazca en nosotros ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese hombre poseedor de una nueva conciencia, esa mujer poseedora de una nueva conciencia, que ese hombre nuevo, que esa mujer nueva, que nacen de la Pascua de Cristo, yo pueda experimentarlo. y decir con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser, conscientemente, yo soy hijo de Dios. O amantísimo, eterno y adorado Jesús, danos tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. O amantísimo, eterno y adorado Jesús, que se cumpla en nosotros, tú mismo nos has dicho hoy, no puede fallar la Escritura. Y la palabra dice que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O amantísimo Jesús, que no falle la Escritura, y que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, y dé testimonio de que somos hijos de Dios. y que somos hijos de Dios. Gracias. 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 en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima María Santísima María Santísima